tu espíritu te lleva dos, baja baja más profundo te sientes segura, confiada ahora voy a tocar tu frente y lo primero que llegue ahí me dices, ¿qué es? uno, profundo muy profundo lo que traiga tu pensamiento ubícate ahí puede ser un momento en la infancia puede ser tal vez un momento en tu juventud revisa si es de día si es de noche si estás con la familia o estás sola y cuéntame ¿qué es? ¿qué es? ¿Esa oscuridad es fría o tibia? Tibia Bien ¿Se mueve esa oscuridad? Sí Ok Ahora revisa si tus pies están pisando una superficie dura o blanda Ando como volando Como volando, bien Ahora revisa si estás sintiendo un poquito de viento Una Me oigo como morado Como una luz Las personas que conocen, que saben Dicen que el color morado es el de la transmutación Entonces estamos bien Porque hoy es momento de cambiar para mejorar Para estar bien Ahora sigue flotando por ahí Y veamos a dónde te lleva tu mente inconsciente Veamos a dónde va Ve muy profundo, profundo Y encuentra El origen de tus miedos De tus tristezas De las enfermedades Permite que tu espíritu te lleve Que te muestre Dónde es ese momento De muy profundo, profundo Voy a contar del uno al tres Y llegas ahí Uno A donde tu mente inconsciente Te lleve Porque ella es la sabia Ella sabe dónde está la información Dos Tres Ya estás ahí ¿Cómo es ahí? ¿Dónde te ha llevado? Se mira blanco Un número blanco En ese lugar blanco ¿Es cómodo? ¿Se siente bien? Sí Bien ¿Qué te transmite ese lugar? Tranquilidad Bien Llénate de esa tranquilidad Qué buena falta que hace Envuélvete en ella Cúbrete con esa tranquilidad Y dime ahí ¿Estás parada Sobre una superficie Blanda O dura? Dura Estaba parada Siente tus pies Y dime si traes Algo en ellos Siento algo muy pesado No me deja moverme ¿En dónde? No me deja avanzar Siento algo pesado Que no me deja moverme ¿Lo sientes en alguna parte De tu cuerpo? Mi estómago Bien Voy a tomar esa energía Erika La voy a llevar Hacia tu garganta Abre todos tus sentidos Y percibe La voy a llevar A tu garganta Para ver Qué es O quién es Lo estoy tomando Esa energía Lo estoy tomando Lo estoy tomando Lo estoy llevando Hacia arriba La llevo hacia arriba La estoy llevando Ya está ahí en tu garganta Ahora sí Pregúntale Qué es O quién es Todos somos energía Y nos podemos comunicar Qué dice Cuando le preguntas Quién eres Qué llega a tu mente Nada más algo blanco Recuerda Escucha con tu corazón No con estos oídos Porque la energía Se comunica Por pensamientos Es alguien Una persona Es un hombre Es un hombre Tengo que me quiera Abrazada Revisa Reconoce Quién es Es algún familiar Lo conoces No lo conoces Siéntelo ¿Y quién es? Permítete llorar Todo lo que quieras Lo puedes hacer Libremente Dime Dime quién es Es mi esposo Yo nunca Debo que me abrace Bien Ahora escucha Qué te quiere decir Él siempre Él siempre me quiere abrazar Y yo Yo no quiero Bien Ahora revisa Si te quiere decir algo Te estás dejando abrazar Él dice Él dice que me quiere mucho Pero no sabe Cómo decirlo Su mamá Su mamá Nunca lo abrazaba Escucha Qué más te dice Pregúntale por qué está ahí En tu estómago ¿Qué más te dice Pregúntale por qué está ahí ¿Qué más te dice Pregúntale por qué está ahí ¿Y qué dice? ¿Te dice algo, Erika? Ajá ¿Quieres repetir lo que te dice? Es importante Ay, quiere estar conmigo Pero yo no Yo no lo busco Yo no le hago caso Bien Voy a contar Del uno al tres Y permites Que José Manuel Se comunique A través de tu mente ¿Lo quieres hacer? Ajá Bien Voy a contar Del uno al tres Y cambias Yo quiero hablar con él Uno Dos Tres Cambia José Manuel ¿Por qué estás en el estómago De Erika? Recuerda Erika Es lo primero que llegue No lo analices Ella Ella tiene que Que hacer lo que yo diga Que yo soy el hombre ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Que se hace el hombre ¿El hombre manda? ¿O qué? Eso lo enseñó mi papá Y tu papá También te enseñó Que el hombre Mantenía la casa No Entonces Te enseñó a mandar Pero no a mantener ¿O cómo? Nomás a mandar Y a ahorrar Y entonces Por eso le pides Su dinero a Erika Para que ahorren Sí, me tiene que ayudar Pero si tú eres el hombre Tú deberías darte abasto ¿Qué no? ¿O no? Sí, pero tiene que ser Mitad y mitad De todo De todo De todo Incluyendo el quehacer Las niñas Todo Nomás el dinero Ah, entonces no es todo Mira que Pues así que fácil Usted dijo todo Y todo es el quehacer también Lavar los baños La ropa La comida ¿O no? José Manuel Creo Que no está Siendo justo Bueno, no justo Equitativo Por lo menos Solidario Creo que estás exigiendo Más de la cuenta ¿Qué vas a hacer Si Erika se aburre un día? Me agarro otra ¿Ha sido fácil? Ha sido fácil ¿Y tu papá No te enseñó Que los hombres Jefes de familia No hacen eso? ¿O él te enseñó Que sí se hace? ¿O nada más Estás escogiendo Lo que te conviene Y lo que no, no? Es que yo Yo estoy muy joven ¿Muy joven? 36 años Ya casi cuarenteando ¿Eso no es el joven? ¿Quién le dijo a usted? Es que yo quiero más hijos Pero no con Erika ¿Y entonces qué hacía ahí? ¿Por qué no se va? ¿Quién se lo impide? Mariana Mariana le dice Papá, no se vaya Yo quiero mucho a mi hija Bueno, entonces por ella Usted se tiene que alinear Se siente muy joven Y ya casi anda a cuarentón Quiere tener más hijos Pero no con su esposa Quiere que todo sea 50 y 50 Y usted no trabaja Ahí en la casa no le ayuda Pero sí le pide el dinero Y encima de todo eso Hasta me la insulta Porque por ahí alguien me dijo Que usted la trata mal Que mis compañeras de trabajo Me tratan mejor que ella ¿Y por qué no se vaya Con sus compañeras de trabajo? Ya lo viera yo Que le conocieran Todos los secretos A ver si lo trataban Igual de bien De un ratito en la tarde Pues a cualquiera Pero por ahí dicen Conoce a Andrés Si quieres conocer a Andrés Vive con él un mes Y ya no tan fácil No, es que no me aguantan En mi trabajo Ni ahí te aguantan No Entonces, ¿dónde sí? Ahora le voy a decir algo Que se lleven 6 años De diferencia es nada Es nada Pero usted está abusando De Erika Se le está pasando la mano José Manuel Y Erika es una persona noble Pero también las personas nobles Se cansan Y terminan por irse ¿Le quiere pedir perdón Por todas las cosas Que anda haciendo? Sí Porque no solamente Te aceptó a ti Sino que también a tu hijo Y eso no Cualquier mujer lo hace Es que yo nada más Quiero a una mujer Para que atienda a mi hijo Que me ayude con él No más para eso Y también para su dinero Claro Y entonces Para eso no se es hombre O cómo Pues explíqueme Nada más para lo que le conviene José Manuel Hay que ahorrar ¿Para qué? Que me deje eso Pues usted ahorre su dinero Porque el de Erika Ella que ahorre Ella si quiere Usted está preocupado Por su vejez Y por eso le pide el dinero ¿Cómo? José Manuel Si sigues así ¿Quién sabe qué Qué final vaya a tener Esa relación? Hay que ajustarle allí Hay que acomodarla No es que tenemos Que terminar de construir Eso está bien Pero como equipo Es más fácil Como equipo Ella ayuda en unas cosas Tú ayudas en otras Pero al parecer Tú sacas la mejor parte O no La verdad Por lo menos Reconozca eso Los niños En mi caso Le hacen ¿Sabes cómo se siente Tu esposa José Manuel? No ¿Algún día Has platicado con ella Para que te platique Que te diga Cómo se siente Sola Triste Estoy trabajando Todo el día Eso no tiene Nada que ver Llego cansado No quiero saber Nada de nadie Ella también Llega cansada Camina un montón Todo el día ¿Y usted ¿Y usted sí le pregunta? No Nada más Quiero estar Encerrada En el cuarto Y ella Y ella también Querrá hacer lo mismo Sí ¿Y por qué no lo hace? Tiene que hacer comida Mimpiar la casa ¿Y entonces? ¿Su papá no le enseñó Que hay que colaborar Con la familia Como equipo? Sí Pero estoy cansada Pero ya vimos Que ella también No Ella no ¿Cómo que ya no? No Pues que será de palo ¿Qué? ¿Será un robot? No Tiene que limpiar la casa Si yo me canso De estar sentada aquí Platicando Que no se canse Ella de ir a trabajar Y todavía regresar Y atender a los niños Y hacer la comida Y Pues ¿Qué es eso? Y usted se encierra En su cuarto Vean nomás ¿Y qué está haciendo Allá dentro del cuarto? Miendo televisión Y dormida ¿Nomás eso? Ajá Y pensando Lo que tengo que hacer ¿Cuál no? Planeándolo El fin de semana Ateniendo mis llamadas Bueno Si usted sigue así Juan Manuel Las cosas van a ir mal Cada vez más mal ¿Le quieres perdón? ¿Le quieres pedir perdón a Erika? No sé Bueno Ahí sígalo usted pensando Erika ¿Quisieras perdonar a José Manuel? Sabiendo que perdonar No significa estar de acuerdo Sabiendo Que perdonar Es simplemente Cortar apegos Los apegos No significa romper la relación Significa simplemente Desapegarnos Para llevarla De manera saludable ¿Tú quisieras Perdonar Sus insultos Sus malos tratos Su indiferencia Sí ¿Qué más le quieres Perdonar Erika? Que me ha dicho Que estoy vieja Gorda Que no sirvo para nada Perdonar Perdonar No significa Aceptar Que tienes razón Y quedarse callado Uno Sin defenderse Sin decir nada Sin hablar Perdonar Significa Liberarnos Y también Significa Poner Límites Ahora pon Muchos límites Ahí Yo ya le dije Que si Quieres Con tus amigos Que se voy ¿Y luego? Es que Son muy tomados Estos amigas Esos amigos Y no saben Lo que hacen A veces Hacen un cochinero Tocan Andar limpiando Ese es otro límite Yo ya le dije Que no los quería Que tomaran mucho Porque Me hacen mucho cochinero En En la casita Además Tienes niñas ahí Y eso es peligroso Yo le dije Que era peligroso Los señores Porque Van y orina Al desierto Y andan los niños Y yo tengo niños Exacto Y él no me creyó A mí Eso es peligroso No se puede tener Señores tomando En la casa Teniendo niñas Ahí solitas Chiquitas En cualquier descuido Eso es peligroso Se deben de poner Límites Yo me enojé Con los señores Porque Eso fue un enojo Que tuve con Manuel Porque Yo le dije Que Que señor Este Estaba orinando Y me miró Y volteó Hacia mí Y yo vi todo Se estaba orinando Hacia mí Y a mí eso no me gustó Porque hubiera sido Tanto una niña Como yo Y a mí no me gustó eso El señor Eso es una grosería Y yo le dije A mi esposa No me creyó Hay que poner límites Y si él no hace nada Es importante Que lo hagas tú Listo Bien Pon límites Ahí en tu corazón Muchos límites Con el permiso de él O sin él Se deben poner Límites Siempre Para que las cosas Funcionen bien Para que la familia Este protegida Ahora vámonos Muy profundo Erika A otro momento De muy profundo Profundo Mi mamá ¿Qué está pasando ahí Con ella Cuéntame Se fue Y no me dijo Adiós Y dime Eso que estás recordando ¿Dónde es Y cómo es? Yo estaba en coma Mi mamá Mi mamá está en coma Ajá Y ella no quería vivir Porque tenía mucho dolor Ajá Sí Pero fue un instante No me dejé un instante Ajá Ajá Ahora pregá Mamá aprovecha ese instante Para irse Ajá Yo quería estar con ella Ajá 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 Pero no me escogió a mí Ajá Ajá Me escogió a mi tío Ajá 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 Ahora pregúntale a mamá ¿Por qué no te escogió a ti? ¿Por qué escogió a tu tío? Ajá Escucha Ajá Ajá Que ya era mucho para mí Ajá Es mucho para ti Ajá Ella me había cansado mucho Ajá 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 Y al meses sin dormir Ajá 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 Y a él me dolía mucho Yo sin poder hacer nada Ajá 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 Y a ella se quería ir Ajá Pero yo lo necesitaba mucho. Ahora escucha qué te dice mamá. Que ella necesitaba descansar en paz. ¿Te das cuenta? Ya se tenía que ir. Pero no quería dejar a mis hermanas y a mí. Ahora pregúntale a mamá si se encuentra en la luz. Ella no tiene cuerdas bucales y ni necesita tenerlas. Solo pregúntale. Sí. ¿Qué te dice? ¿Que sí? ¿Que sí está en la luz? Verifica bien. Siéntelo. ¿Está ahí en la luz? No veo. No veo. Pregúntale. Mamá, ¿estás en la luz? No. ¿Y qué le preocupa? Su casa de aquí. ¿Te das cuenta lo que hacen los apegos, Erika? Ajá. Mantienen a la gente en la oscuridad. Sí, le preocupa su casa de aquí. Bien. Ahora permite que mamá se exprese. Yo quiero hablar con doña Gloria. Uno, dos, tres. Cambia. Ajá. Doña Gloria, ¿y qué le preocupa de la casa de aquí? Mi hermano me la quiere... Se las quiere quitar. Sé que es para él. Y esa casa me la dio mi papá en vida. Ajá. Y como él tiene dinero, me la quiere quitar. Gloria, si vas a la luz, desde allá es más fácil que ayudes a los muchachos. No sé cómo ir a la luz. Voltea hacia arriba. Estoy perdida, mira todo oscuro. Yo sé que sí. Ya llevas ahí mucho tiempo. Bastante. Y toda preocupada siempre. No he descansado. Yo sé. Mis hijos. Mis hijos. Erika, ¿quieres abrazar a mamá? Sí. Abrájate a mamá. Dile todo lo que le ha amado. Mucho, las traigo mucho. Dile que todo va a estar bien, que no se preocupe. Que se vaya a la luz. No, vete. Estoy arreglando todo. Por favor, déjame hacer a mí las cosas. Dile que todo va a estar bien. Vete tranquila, mamá. Yo estoy arreglando todo, todo va a estar bien, verás. Es algo material. No te preocupes, mamá. Déjate descansar en paz. Samba, ya sufriste mucho en la tierra. Mi papá te hizo sufrir mucho. Tú hizo llorar mucho. Te miraba llorando por los rincones, nada más. Mi papá nunca te daba nada, ni dinero. Estabas batallando para no se comer. Y claro, mi papá todo el tiempo con las bolsas llenas de dinero. Ahora dile a mamá que voltee hacia arriba. Allá arriba, Erika, está su maestro, solo que ella no se había dado cuenta. ¿Por qué? Dile a mamá que voltee hacia arriba. Ella sí lo puede ver. Mamá, voltee hacia arriba, mamá. Dile, ahí está tu guía. Ahí está tu guía, mamá. Él le va a mostrar dónde. Dile que desde la luz sí puede ayudar. Acá abajo no. Está feo. Señora, me busco. Doña Gloria, ¿ya perdonó a Rafael? No. Ah, pues por eso. Por eso está en la oscuridad. No. Anduvo con muchas gentes, muchas mujeres. Pero eso ya, ¿qué tiene que ver ahorita, doña Gloria? Eso ya es harina de otro costal, como dice mi abuela. Pero fueron mis cuñadas. Pues eso sí estuvo feo, pero ya es harina de otro costal. Eso ya pasó. Además, en esa dimensión, ya que se anda preocupando que se anduvo con mujeres o que sí, no. Perdónese, hombre, para que se pueda ir a la luz. Porque esta Erika necesita de ayuda también a sus demás hijos. Y desde la oscuridad no va a poder ayudar, Gloria. Ahora ponga atención y voltea ahí arriba, que ahí está su guía. Mira nada más cuánto tiempo perdiéndolo aquí nada más. Voy a soltar a Erika. Ahora sí, Erika, dile a mamá que se vaya en paz. Que todo está bien. Desde ahí arriba sí te va a poder acompañar. Ya no vas a estar sola. ¿Erika, Gloria, ya vio a su maestro, a su guía? Ah, que sí. ¿Alguien me dio la mano? Pues claro. Es ese mismo. ¿Ya perdonó a don Rafael? No. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que hizo. No, no significa eso. Perdonar es soltarse del apego. Perdonar es soltarse del apego. Para que pueda ayudar a sus hijos. De esta solita. Que se encargue el universo de él. Ahora sí, Gloria, prepárese, vayas en paz. Tome la mano de su guía, que la lleve a donde le corresponde. Sí. Ya está ahí. No puedo. ¿Y qué le impide? No sé. A ver, revise. ¿A quién le tiene otro resentimiento, otro odio? Mi hijo. ¿Y qué hay con Rafa? Tú eres malo. Se quiere quedar con todo. Me quiere quitar todas las muchachas. Bueno. Termine de ir a la luz para que desde allá pueda tocar su corazón. Y bien dijeron que los bienes muchas veces traen males. Es cierto. Los apegos, eso es lo que nos pierde. Nos perdemos de vista las cosas. Ahora desde allá arriba puede ayudar mejor a Rafael para que tenga un mejor corazón. para que haya nobleza y amor en su corazón. Ahora termine de ir. Deje sus apegos, Gloria. Ok. Mi abuelo. Mi abuelo. Erika, deseale a mamá bienestar, deseale paz, envuélvele luz blanca para que pueda subir más fácil. Ah. Descansa. Saludas a mi abuela, por favor. Dere que la quiero mucho. Me hace mucha falta. Pero a ella no le lloro porque ella estuvo mucho tiempo conmigo. Ahora, veamos que ya llegó mamá y a la luz. Ella se fue. Ahora preguntémosle si está ahí la abuela. ¿Dónde está mi nana? Contigo. Buena Gloria, ¿ya está en la luz? Sí. ¿Y cómo se siente estar ahí? Ay, tranquila. Mucho mejor que estar en la oscuridad. Claro. Eso. Siente pura paz. Ajá. Qué diferente, ¿verdad? Sí, bastante. No, que usted está sufriendo y batallando acá en la oscuridad. ¿Qué necesidad? Dígame, ¿qué mensaje le va a dar a su hija Erika? ¿Qué es tan preocupona? Que sea tranquila, que todo va a estar bien. Ajá. Que sea fuerte. Porque tiene dos hijas que saca adelante. Eso. 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 ¿Le quiere mandar un mensaje a sus nietas? Sí, que las quiero mucho. Que las quiero mucho. Que me hubiera gustado conocerlas, pero no sé. Doña Gloria quiere pedir autorización a la luz para retirar de Erika esa tristeza tan profunda que quedó en su corazón. El día que usted murió, bueno, no usted, su cuerpo, porque ya vimos que usted está bien y ya está en la luz. Y eso seguramente que tiene muy feliz a Erika. ¿Quiere pedir autorización, Gloria? Sí. Bien, entonces vaya a la luz y pide autorización para retirar de ella, de Erika, toda esa tristeza profunda. Sí, pobrecita. No estaba en depresión todo el tiempo. Pues cómo no. Ni dormir puede. Vea nada más. No, está preocupada, yo creo. Bien. Entonces pide autorización, veamos si le permite. Sí. ¿Han autorizado? Sí. Maravilloso. Ahora sí. De tristeza. Erika, que se lleve, mamá, la tristeza. Entrégasela. Ella la puede transformar en algo bonito porque ya autorizaron. Que se lleven todo eso. ¿Qué le vas a dar? De tristeza, las preocupaciones. Tú las agarró. ¿Ya las agarró? Sí. Bien. ¿Le quieres entregar el insomnio que te dio a partir de su muerte? Sí. 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 Excelente. Las tristezas, la preocupación, el insomnio. ¿Le vas a entregar la inseguridad? También. También. Y entregarle esa inseguridad para hablar en público, para tu vida personal. No lo necesitas. ¿Cómo? Ya se lo di. Eso. Bien hecho. Revisa qué más le vas a entregar que te esté estorbando. ¿Ya autorizaron? ¿Sobrepeso? Seguramente el sobrepeso lo produce la inseguridad. ¿Sobrepeso? Entrégale esa inseguridad. Que se la lleve. Listo. Mucho mejor, Erika. Sí. Bien. Ahora que le has entregado eso, han quedado algunos vacíos, algunos huecos ahí. No. Donde estaba la tristeza, pon alegría. Donde estaba el insomnio, pon mucho descanso y salud. Lo que tú quieras. Yo solamente te estoy dando ideas. ¿Qué vas a poner? Dime. Felicidad. Una alegría, seguridad. Felicidad. Muy bien. No más que no... No aprendo. ¿Qué me está molestando todavía? Pregúntale a mamá que solicite autorización a la luz para que te lleve al origen de no asimilar rápido los conocimientos académicos, sobre todo, ¿cierto? Sí. Bien, entonces, pidamos de mamá a ver a dónde te llevo. Al kinder. Estoy en el kinder. ¿Cómo? Estoy en la escuela. Estoy en la escuela. ¿Qué año es ahí? ¿Qué año es ahí? En el kinder. ¿En el kinder? Bien. Estoy sola, en un salón. Otra vez a mi mamá se olvidó recomerme. Mi mamá tan ocupada que estaba todo el tiempo. Siempre se le olvidaba recomerme el escuela. Ahora que sabes de dónde viene esa aparente, ese aparente origen de no aprender, revisa bien todo el contexto, Erika. ¿Cómo se da en esa etapa de tu vida? ¿Qué está pasando con esa niña? Revisa todos los ángulos y cuéntame. ¿Qué está pasando con esa etapa de tu vida? ¿Por qué allí inicia? Eso de no poder asimilar rápido. ¿Qué está pasando ahí? Ubícate en un momento de clases dentro del salón y revisa. ¿Qué está sintiendo o pensando esa niña? ¿Qué está pasando con esa etapa de tu vida? Porque ella no sabía que yo había pasado por un momento muy difícil de mi vida. ¿Le quieres platicar a la maestra ese momento muy difícil? Sí, le dije a la muerte de mamá y ella me dijo que ella me iba a ayudar y me ayudó. Me dijo que todo iba a pasar. Pero que en su clase yo no estuviera con los brazos cruzados. Ahora te das cuenta. Eso es cuando eres adolescente, ¿cierto? Ahora busca si hay otro origen por el cual aparentemente te cuesta trabajo adquirir nuevos conocimientos. Revisa, tu espíritu sabe perfectamente que él te lleve. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Es cuando yo me iba a casar. Me voy a casar. Y él me dejó por otra. No sé. Ahí nos está dando tu mente otro dato. ¿Qué sientes cuando sucede eso? ¿Cuándo él se va? ¿Cuándo te cambia por otra mujer? Revisa qué estás sintiendo en ese momento. Que me he hecho mentiras. Me fui infiel. Aparte del dolor, ¿qué más sientes? Yo no sentía nada yo. Porque él nunca me apoyó en nada. No. Lo dejé ir. Ahora busca otro momento. Donde tenga que ver. Él me dijo que se quería casar conmigo. Ese es otro muchacho. Pero él estaba casado. Bien. Revisa qué tiene que ver ese recuerdo con el origen que estamos buscando al que no asimiles los nuevos conocimientos. Revisa. ¿Qué relación hay? De que me echó mentiras. Yo lo descubrí que estaba casado. ¿Qué relación hay eso con los conocimientos académicos? Busca. Karen. Nacimiento de Karen. No, no solo es. Tiene que ser algo más atrás. Que tu espíritu te lleve. No analices demasiado. Solamente revisa. Rápido. Por encima, como quien dice, pues. No analices demasiado. Y permite que tu mente inconsciente te vaya llevando. ¿A dónde está el origen? Que no asimiles rápido el conocimiento. Que nada se te quede. Germán. Se viene a la mente Germán. No lo que tuve. Ok, ahí está Germán. ¿Y qué pasó pasando con él? Me echó mentiras. ¿Qué? ¿Qué te está diciendo Germán? Que ya no quería estar conmigo porque ya tenía novia. Ajá. Y dije, bueno, adiós. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Erika? Que tu mente inconsciente te ha llevado con dos parejas que mintieron. Busca la relación que existe con el aprendizaje. ¿Por qué no captas rápido la información? Revisa qué ideas te vendieron o compraste. Sí, el hecho de echarte mentiras como que te distrae mucho. Revisa. Porque aparentemente no tiene que ver nada con la asimilación del nuevo conocimiento. No. Es el miedo. A ver, ajá. El miedo a querer, este, aprender algo nuevo. ¿Por qué? Es que no tengo tiempo de estudiar. En mi casa no me dan tiempo. Estoy a las 1 o 2 de la mañana estudiando. porque la niña más chiquita no me deja y el papá tampoco. Entonces, no es verdad que no tengas capacidad de asimilación. Ajá. Lo que sí es verdad es que no hay tiempo. Ajá. Ajá. Entonces, hoy puedes diferenciar esas dos partes. Ponlas claras ahí en tu cabeza. Ponlo claro ahí. Ajá. No es verdad No es verdad. Que no tienes capacidad de asimilación. Que no tengo capacidad de asimilación. Sí tengo capacidad de asimilación. Sí tengo capacidad de asimilación. Sí aprendo rápido. Yo tenía una mente de fotografía. Tengo una mente fotográfica. Tengo una mente fotográfica. Ponlo ahí. Eso es tuyo. Nadie se lo llevó. Mira. Diferencia entonces falta de tiempo. Falta de tiempo. Ajá. Con lo otro. De hecho, mis compañeros me copian. ¿Y te das cuenta? Y me sacaban muy buenas calificaciones. Entonces, estás en este momento diferenciando la falta de tiempo con la inteligencia. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora que has diferenciado ahora que ya lograste diferenciar que lo que no tienes es tiempo potencializa tu inteligencia. Esa es tuya. Está ahí. Sí. No necesitamos ponerla porque siempre ha estado ahí. Potencializa tu memoria fotográfica. Tu asimilación inmediata. Muy fácil estudiar. Eso. Aprendo rápido. ¿Te das cuenta? Y me gusta lo que estoy estudiando. Bien. Ahora me vas a entregar esa idea de que no asimilabas rápido porque eso es mentira. Ya vimos. Listo. Ahora entrégame eso que yo me lo llevo. Hazte consciente de cómo vamos sacando esa creencia errónea. Estamos sacando, la estamos sacando, no la estamos llevando, la sacamos, la sacamos. Esa idea errónea la sacamos, no la llevamos, no la llevamos. Fuera. Fuera. Esa idea confusa, confundida, confundida, errónea. Y ahora pon cosas lindas ahí. Pon inteligencia, memoria fotográfica, nuevas experiencias, tu carrera de psicología. siente, siente, obsérvate, percibete como una profesional. Lo que tú decidas estudiar está bien. Y encontrarás la forma y los medios para estudiar y pondrás límites para que te permitan estudiar. ¿Te fijas? Sí. Otra vez límites. Esa palabra la vamos a repetir otras 22 veces más. Ahora dime, ¿qué opina mamá de esto que acabas de descubrir? Que mi hija es muy inteligente. Siempre fue muy lista. Pues claro, nada más que lo olvidó, pero solo por un momento. Bien. Doña Gloria, ¿quiere pedir autorización a la luz para retirar los obstáculos que permitían el crecimiento y evolución de Erika? Sí. Bien. Pida autorización, veamos si lo permiten. han autorizado, veamos si lo permiten. ahora sí retire todo eso. Ahora sí retire todo eso. esa vieja creencia esa vieja creencia de la dificultad para bajar de peso. Unos pensamientos son resultados y se reflejan en ciertas cosas. si tú piensas que no puedes, no puedes. Pero es que ella tiene que que no lo dejan avanzar. Ya, lo tomaré en su momento si así lo decidieron. Ok. Doña Gloria, quiero verificar que usted realmente está en la luz. Fíjese bien. ¿Está en la luz? Estoy tranquila. Revise si está en la luz porque yo soy muy preocupada. Yo quiero ver que realmente esté en la luz. Verifique. Se mira oscuro todavía. Entonces no es la luz. Ok. Revise la luz. Voltea hacia arriba y por ahí está su maestro. Es su guía. Dele la mano. Y deje de preocuparse por Rafa. Desde ahí arriba sí se puede. Erika, dile a mamá que ya pues, que se vaya la luz porque está haciendo. Dale ma, vete. Ok. No me puedo oír. ¿Qué se le impide? ¿Qué le preocupa? Mi tía. ¿Y ahora la tía por qué? Me quito mi propiedad. Otro apego. Bueno, pues... ¿Te das cuenta, Erika? Mi mamá me lo había dado. ¿Te das cuenta, Erika? ¿Qué está pasando con mamá? Eso hace los apegos. Qué feo. ¿Te das cuenta? Veinte años ya tiene aquí pensando en la propiedad en la casa y que si se la quitan, que si no, que si el tío... Queden con todo. No más. Habla con la mamá que se ponga ya quiete y mándale para allá arriba que hace calor. Dale una buena regañada para que se le quite. Bueno, no regañando, no. Con cariño, sí. Pero ya que se preocupa, sí, ya todo estaba vendido. Pero es que se lo quitaron a la mala. Pobrecita mi mamá. Pero que suelte eso, pues. ¿Ni está resolviendo nada? No, ya no se puede. Ahí está, pues. Entonces... Y si viera que los que recibieron el dinero de la herencia, ya se murieron. Ahí está. Oh, Diosito santo. Doña Gloria, no podemos entretenernos tanto tiempo. Ok. Dese prisa. Suelte todos los apegos. Las tierras, la casa, las propiedades, que si se la regaló, que si no... Su mamá está allá arriba esperándole y usted acá abajo perdiendo el tiempo. Ajá. Eso es lo que realmente vale en nuestras tierras. Puro problema, Dan. Sí. Ahora vaya a buscar a mamá. Suba la luz. Dígame, ¿ya está ahí, doña Julieta? Viro a alguien. A ver. Es como una lucecita que brilla. A ver, acérquese. A lo mejor es la... de su mamá. Revise. ¿Y quién es? Nada más una lucecita. Muy bonita. Prego. Pregúntale quién es. ¿Quién eres? ¿Y qué dice? Es un ángel. Ándale, mira qué bonito. ¿Y qué le dice? Venga. Mira, Gloria, qué bonito. Ha venido un ángel por ti. Ahora sí estás lista y dispuesta a soltar los apegos materiales. Ajá. De todas maneras ahí no estás resolviendo nada. ¿Estás lista? Sí. Bien. Ahora toma la mano de ese ángel y permite que te guíe. Y veme describiendo a dónde te lleva. Sí, mira como morado. Ajá. 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 O sea. Ajá. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y qué es eso, doña Gloria? ¿y a dónde la lleva el ángel? me está llevando la mano pero no alcanzo a ver a hablar ¿te gusta su presencia? sí ¿qué se siente? tranquilidad me soltó ¿ya me soltó? ¿y ahora dónde estás? no sé algo blanco en algo blanco ¿qué voy a hacer? ¿quién más hay ahí? ¿hay más personas? no, no no, ya estoy sola ¿y cómo se siente estar ahí? raro ¿cómo raro? ¿cómo es así raro? ¿siente solo o no? hablele a doña Julieta no se encuentro ¿qué es así raro? no se encuentro ¿Cómo es ahí donde estás? Está blanco, pues se me da luz más al fondo Acércate a esa luz ¿Y qué es? Se me da todo blanco alrededor ¿Quieres hablar con esa luz que está allá? Pregúntale, ¿qué es ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué esperamos de turno? Ya es mucho esperar ¿Cómo que ya es mucho esperar si acaba usted de llegar? Estaba ahí en la oscuridad Ahí era pegada a las tierras y a la casa, vean, nada más ¿Qué más te dice esa luz, Gloria? ¿Qué dice? No tengo que esperar ¿Le quieres preguntar a esa luz si ya puedes ayudar a Erika? Dice que sí Ah, bueno, si ya tienes autorización Entonces ahora sí, ayúdale Porque hace rato le quisiste ayudar Pero desde la oscuridad, pero desde la oscuridad no ayudamos Pero ahora sí se puede Ahora sí, retire todo eso que le está estorbando para avanzar Adiós, mami Adiós, mami Ya sabes que mamá está bien Sí Ese dolor de 20 años Hoy se va, desaparece Y ahora pídele a José Manuel que retire sus energías de tu estómago Que se lo lleve Nosotros somos energía con cuerpo o sin cuerpo Pídele a que las retire José Manuel, retira tus malas energías No necesito de ellas Bien Y ahora visualiza tu fuerza universal Y entregale la relación Los miedos, las dudas, el temor, el maltrato, la violencia Entrégale todo eso Para que ella se haga cargo Y tú Haces tu parte Siempre nosotros tenemos que hacer una parte Nadie nos va a resolver nuestro propio endizaje y enseñanza Solamente son pequeñas ayudas Ahora pon ahí muchos límites Límites, límites, límites De respeto sobre todo Tengo que empezar a salir con mis amigas Y en mi vida Eso, acercarse más A las amigas Las redes de apoyo son importantes Las mujeres víctimas de violencia Se alejan Se alejan Se hacen solitarias Y entonces menos sienten la ayuda de nadie ¿Listo? Bien Ahora prepárate entonces porque vamos a regresar ¿Estás lista? Sí Excelente Ahora sabe que hoy empieza una nueva etapa en tu vida Llena de amor, de alegría, de bienestar Siéntete bien feliz, bien feliz Voy a empezar a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo A la aquí, a la ahora A este lugar en donde nos encontramos Uno Estamos regresando Dos Te sientes ligera, ligera Como si flotaras Cualquier pesadez en tu cuerpo se va Desaparece Ya no lo necesitamos Seguimos regresando Tres Te sientes muy tranquila Pero sobre todo feliz Sabiendo que hoy se arreglaron Y se corrigieron varias cosas Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza Llena de luz Y cubre Llena de luz Y también cubre Acá tenemos otro chakra Llena de luz Llena de luz Y cubre Una vez que están alineados Todo es más fácil Llena de luz Y cubre Permite que esa armonía y ese amor Nivelen Tus emociones Regulen tus energías Llena de luz Y cubre A la altura de los genitales también Llena de luz Y cubre Seguimos regresando Cuatro Seguimos regresando Seguimos regresando Y te sientes muy feliz Lista para iniciar una nueva etapa en tu vida Nuevos amigos Escuela Nueva carrera Planes Proyectos Y sobre todo límites Poner límites Porque son necesarios A las personas Al trabajo A los hijos A ti misma Por ejemplo En los hábitos alimenticios En las horas de descanso Bien Cinco Despierta ¿Cómo estás? Cansada ¿Cómo te sientes? Muy liviana Sí Muy livianita ¿Ya dejaste el costalote? Ay Pesaba mucho ¿Verdad que sí? Ajá ¿Ahora te das cuenta de las creencias que uno se va formando, Erika? Sí ¿De qué te diste cuenta hoy, dime? De que cargas cosas que no te pertenecen Exactamente Esa es una Y bien importante Otra Respecto a la escuela A lo académico Ajá ¿De qué te diste cuenta? De que Aprender Nada me estaba impidiendo ¿Verdad? Hace tiempo para estudiar Nada más Eso es todo Tú te creaste En algún momento Una idea equivocada Ajá Pero hoy se corrigió Así es de que Esa inteligencia es tuya Está allí Lista para hacer lo que tú quieras Qué bonita Que estás contenta Sí Y dime ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Uh, años No, yo digo una camilla Uh, no sé ¿Cuánto? Más o menos Más o menos ¿Cómo cuánto? Minutos, horas ¿Horas? 15, 20 minutos 30 10 Una hora ¿Dos horas? Una hora y media más o menos Una hora y media Una hora y media Descargas muchas Malas energías ¿Verdad que sí? Imagínate si le pusieras tiempo A tu crecimiento Constante, constante, constante Nadie nos para Pero siempre le damos prioridad a otras cosas Y a otras personas Y a otras personas Y tú, ¿cuánto? Pues quién sabe Es eso Ya sé ¿Verdad? Hasta los dolores de las coyunturas se me quitan Ay, cómo sufro de dolores de las... Sufría Artritis No me, no me has dicho que te dolían ¿Y ya ahorita ya no te doles? No, no me dola ¿Te das cuenta? Sí ¿Quisieras que compartiéramos esta experiencia en internet, Erika? Ay, no Si le ponemos cuadritos para que tu cara no se reconozca Ay, sí Porque mucha gente sí lo mira Buena Si le pone cuadritos, sí Ok, ya vamos a poner cuadritos ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es mayo 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 11 de 2006 Eso ¿Del 2000 qué? 2016, perdón Ay, me voy a quedar en el 2006 Ya viste